Le agradezco mucho a Luis Carlos Peralta Peñuño, y como siempre, él es presidente del Cluster de Energía en el estado de Sonora, pero siempre dispuesto a atender en nuestras inquietudes informativas, y me llama la atención, bueno, Luis Carlos, ustedes el lunes publicaron un desplegado como Cluster de Energía, primero le dicen al gobernador felicidades por su informe y demás, pero llaman la atención o ponen la lupa, el foco en temas a los que hay que acelerarle en materia de energía. A ver, pónganos por favor en contexto. Claro que sí, Soledad, gracias. Lo que pasa es que desde el año pasado ya hay una empresa de Estados Unidos que ha tenido gran acercamiento con el gobierno federal, con el gobierno de Sonora, y luego toca la transición desde el año pasado para acá, porque ellos ya están muy interesados, bueno, no muy interesados, la empresa de Estados Unidos en invertir alrededor de 10 mil millones de dólares en Puerto Libertad en la construcción de una planta de liquefacción, tomar el gas natural que viene por los ductos desde Texas, Arizona, y cruzan todo el estado de Sonora, ese gas natural, licuarlo en esa planta de liquefacción, y luego exportarlo vía buque por el puerto de Puerto Libertad a los países de Asia. Y ha sido un poco retrasado este tema o la autorización por parte del presidente de la república, aun cuando ya dio el visto bueno, hay todavía algunos permisos que no han sido liberados a nivel federal. Entonces, le hacemos un exhorto al gobernador del estado como lo estamos viendo como un impulsor de las energías renovables, hemos visto, por ejemplo, cómo está apoyando fuertemente el proyecto de Puerto Peñasco, que es una inversión del gobierno federal a través de la CFE en la construcción de la planta fotovoltaica, también una planta de liquefacción de gas natural en el puerto de Guaymas, y por eso es que le hacemos esta invitación, este exhorto, a que voltee a ver también esta inversión, porque es una inversión fuerte, que la empresa se acerca al clúster de energía, se acerca al gobierno federal, al gobierno del estado, y pretende hacer una derrama económica muy fuerte, y colocar al estado de Sonora como un centro de atracción de inversiones en materia de energía a nivel internacional. Eso es muy importante y es la oportunidad que no debemos desperdiciar. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa se llama México Pacific Limited. Ok. Esta empresa de capital estadounidense ya tiene una inversión de más o menos cuánto. Ahorita es la parte, yo creo que será alrededor de 100 millones de dólares en todo lo que son trámites, proyectos, ingenierías, toda esta parte que lleva más o menos de 3 a 5 años, ellos ya han invertido eso. No se ha visto reflejado aún todavía en el estado, porque ahora viene la parte más importante, el desarrollo y la construcción de la planta, y ahí es donde se requieren más de 3 mil empleos por más de 4 años, empleos directos, una red de proveeduría local que el clúster de energía está colaborando con la empresa para desarrollar, los proveedores locales. Después habrá una gran demanda de servicios durante la operación, que se espera que sea por alrededor de 40 años de esta planta de liquefacción. Entonces, por eso el gran interés de nosotros también como clúster de energía, impulsar este tipo de inversiones que voltean a ver a Sonora como un polo de desarrollo y como atractivo para establecerse aquí. Entonces, ¿hay una especie de traba en, ahora sí que la puesta en marcha de esta empresa? Hay una especie de lentitud a nivel federal en las autorizaciones y todos los permisos federales, y de ahí que llamamos al gobernador, el doctor Alfonso Durazo, para que él ayude junto con la empresa, ya sé, por las buenas relaciones que tiene con el presidente y con las áreas y secretarios a nivel federal, para que agilicen los trámites que están pendientes y que la inversión ya empiece a llegar a Sonora. Yo ayer leía a la doctora Beata Wong, que es usted que nos sigue aquí, la ha escuchado participar en este espacio con temas que tienen que ver con la política internacional, pero muy enfocada al tema de las energías. Y como especialista que es en política internacional, con énfasis en Europa, está observando cómo algunos países europeos ya están entrando en cierta crisis, o por lo menos cierto temor, porque se avecina un invierno crudo, como los que son allá, y la llegada de energéticos a Europa, a algunos países de Europa, pues estén veremos por este conflicto Rusia-Ucrania. Y dice la doctora, ¿gas licuado desde México a Europa para aligerar la crisis energética en los últimos tiempos de guerra de Rusia contra Ucrania? Eso parece, aunque no sabemos cuánto tiempo llevará. El presidente de México dijo hoy que una planta de licuefacción se va a poner en Altamira, se va a poner en Altamira, para llevar gas a Europa, y ya se firmó el contrato con una empresa estadounidense. Yo decía, yo creo que lo vimos temprano ayer, ya lo teníamos aquí en el programa. Espérense, pues aquí ya está todo empezado. O sea, denle énfasis, agilicen esto. Sí, recordemos que Estados Unidos, como gran productor de gas natural, desde el Golfo de México, bueno, en la parte de Texas, de Houston, y por este Nuevo Orleans, exportan mucho gas natural licuado hacia algunos países de Europa. Pero para los países del Pacífico, de Asia, los buques tienen que dar vuelta por el canal de Panamá. Entonces, esta empresa, con estudios que tiene ya varios años, México Pacific Limited, ha decidido aprovechar los ductos de gas que ya existen, ya están construidos desde Texas, cruzando por Nuevo México, Arizona, y bajan por todo el estado de Sonora, tomar parte de ese gas natural, licuarlo, ponerlo en buques, y venderlo a Asia. Entonces, aquí está la gran oportunidad para México y una gran oportunidad para Sonora, porque esa inversión ya está muy avanzada, muy adelantada, y ahí es donde exhortamos al gobierno federal y al gobernador para que sea también un gestor de estas negociaciones, pues para que Sonora se vea beneficiado. Es cierto, hay crisis a nivel mundial en ciertos países, principalmente en el invierno, en los países del norte, que están más cerca del polo norte, por los inviernos tan crudos que se avecinan, el desabasto de energía o de gas que Rusia hace principalmente a sus países de Europa, y están buscando nuevas fuentes de energía o nuevas fuentes de materia prima. Entonces, debemos aprovechar esa oportunidad. Aquí en Sonora se está dando y debemos impulsarla y aprovecharla. Ahora, en el futuro saldrán los buques de Puerto Libertad. Sí. ¿Y cuánto tiempo? Para Asia. Para Asia, principalmente Asia, que ya hay países en Asia en espera de ese gas natural licuado. Solo están esperando que se construya la planta en Sonora para poder adquirir ese gas. ¿Cuánto lleva la construcción de la planta? No, no ha iniciado. No, ¿cuánto llevaría? Alrededor de cuatro años. ¿Cuatro años? Cuatro años. Cuatro años. Sí, cuatro años. Y ya está empezada. Sí, así es. Entonces, en el segundo año ya pueden empezar a exportar pequeñas cantidades o cantidad, o cierto porcentaje. Y entre cuatro y seis años estaría su capacidad al cien por ciento. A su capacidad. Pero esas son plantas que se construyen para una vida útil de cuarenta o cincuenta años. Claro, Y ahora, el buque que sale de Puerto Libertad, ¿cuánto tarda en llegar? Ahora sí que nada más por... Son alrededor de tres semanas que tardan en llegar a cruzar todo el Pacífico y llegar a países de Asia. Pero estamos hablando de una generación de empleos, de tres mil empleos. Directos. Hasta donde yo tengo entendido, la dimensión de esta inversión es similar a lo que en su momento significó la planta Ford. Sería más o menos tres veces lo que significó la planta Ford. Tres veces. Ya ha traído tiempo. Sí, Sí. treinta años después no ha habido una inversión de esta magnitud en el Estado y por eso es que varios sectores, principalmente el sector energético en el Estado, estamos muy interesados en que se lleve a cabo. Ahora, y las trabas aparentemente son por burocracia. Sí, son autorizaciones de permisos federales que no se puede iniciar una construcción si no se cuenta con todos los permisos y autorizaciones federales. Bueno, a ver, ahí habría que tocar la puerta de la de la señora Rocío Nale, ¿verdad? Sí, de la Secretaría de Energía, pero también interviene en medio ambiente. Bueno, son varias instancias, por eso es que apelamos al gobernador que tiene esa visión de un buen desarrollo para el Estado de Sonora, pues que nos ayude con las gestiones en el gobierno federal a agilizar estos trámites y permisos que están pendientes. Sí, porque el gobernador tiene derecho al picaporte, no se le puede no se le puede negar las buenas relaciones que tiene en el gobierno federal y eso, pues hay que hay que impulsarlo, hay que aprovecharlo, este no sé si el que esté fallando ahí es el secretario de de economía en Sonora, que que ni se le conoce, lo digo yo, a usted sí lo ha de conocer, este bueno, pues ahí está, ahí está el llamado, este ojalá que haya después del desplegado hubo algún acercamiento, algo. No, no hemos tenido una respuesta, seguimos buscando a raíz del desplegado y una reunión con el gobernador para expresárselo directamente, los directivos, los funcionarios de la empresa, así como nosotros como clúster de energía, porque estamos muy interesados en que haya un detonante económico para la industria, esto nos va a generar miles de empleos, dinero que se quede en el Estado de Sonora y ayuda a que las empresas socias del clúster de energía y las que no lo sean, que se afilien al clúster, se profesionalicen y se adquiere una experiencia de esta magnitud con este proyecto, y por qué no, empresas sonorenses después puedan ir a otros países con esa experiencia adquirida a desarrollar proyectos similares, entonces estamos buscando este acercamiento con el gobernador. Claro, porque aunque las señales pareciera que van en contrario, el mundo nos está gritando que lo de hoy y lo del futuro son las energías limpias. Energías limpias, y hay que celebrar ese parque que se está en Puerto Peñasco, hay que celebrar esto porque significa energía limpia, y hay que reconocer que de alguna manera Sonora se ha plantado en ese carril, independientemente de que la administración federal vaya en otro carril. Sí, es correcto, Sonora afortunadamente, bueno, históricamente hemos sido un Estado minero, somos la capital minera del país, pero también contamos ahora con fuentes y recursos energéticos limpios y naturales que los debemos de aprovechar y podemos convertir a la región y al Estado de Sonora en un potencial tremendo, muy rico, con mucha, con una gran derrama económica por las siguientes décadas. A medida en 2030, 2035, cuando el uso del petróleo empiece a llegar a su máximo y empiece a declinar, estamos hablando de 10 años más, todas las fuentes, diferentes fuentes de energía limpia y renovable van a tomar todavía mayor preponderancia a nivel mundial y Sonora cuenta con muchos recursos y muchos recursos minerales que se van a requerir simplemente para la fabricación de baterías de litio y de otro tipo de tecnologías. Contamos con los minerales en Sonora, pero contamos con sol abundante para generar electricidad, después convertir agua también en hidrógeno verde y poder utilizarlo en las industrias. Es apasionante el tema de las energías limpias. No tienen una idea del potencial que en Sonora tenemos en materia energética. No lo podemos dimensionar en este momento. Pues Luis Carlos, muchas gracias, como siempre. Como siempre, al contrario, gracias a ti y un saludo a todo el auditorio. Vamos a una pausa, volvemos. Gracias. Gracias.